El escritor y periodista Luis Soto. Buenos días, Luis. A este lo conozco. Estoy emocionado. Te conoce, General. A mí también. Te tiene junado, ojo. Y eso que yo soy perfil bajo, va. En estos días pasó algo, va, todos los días pasa algo terrible. Pero yo escuché maldiciones puteadas en alemán estos días. Y eran de Osvaldo Bayer. Esta gente enloquecida ha sacado otra vez, ha exhumado a Roca. Una figura como de Roca, ¿te das cuenta? Porque tienen cara de piedra, no, muchachos. Esa puede ser. No, pero el tema es que como aparecieron los dos balazos contra la Bullrich, el de Arieto primero y el de El Tío después, y además enchufándole el cadáver de Maldonado y el de Nahuel. Y entonces ahí hay que retroceder otra vez con los mapuches de la historia. Entonces lo sacan a Roca y en cualquier momento lo van a traer a Ramón Falcón, al poeta de la pican, a Lugone, y van a repartir estampitas con la cara de Checolás. Y sí, seguro. Bueno. Entonces uno dice, ¿qué le pasa a esta gente o qué le pasa concretamente a esta Bullrich? Dice, es un pueblo invasor los mapuches. A todo esto, la campaña de Roca, llamada a la conquista del desierto, el genocidio, no incluyó, no fueron solamente los mapuches. No, a todo el que caía. No, no, estaban los ranqueles, los tegüenches y los pehüenches. Entonces no era solamente los mapuches. Pero bueno, la historia está para ayudar. Y entonces viene el pueblo invasor. Pero te la cuentan cambiada. Hablando de invasión, recordemos cómo llegó al país el primer Bullrich. ¿No? Se llamaba August Sigmund Bullrich, el tipo. El tipo era un alemán de Hannover, especialista en bombas incendiarias. O sea que el hobby de la familia por la bomba viene de lejos. O sea, era un mercenario. Sí, sí, pero esperá, el tipo era especialista en bombas incendiarias. El ejército de Pedro I, el de Portugal, contrata a 3.600 austríacos y alemanes con experiencia de guerra. Y viene este tipo. Y este tipo pelea en la batalla de Ituzaingó contra soldados argentinos, el experto en bombas. Si se hubiera llamado Kirchner, seguramente que Bullrich hubiera dicho, mató a 17 argentinos y hirió a 200. Nadie dijo nada, pero el tipo tiraba bombas incendiarias. Entonces el tipo participa en la batalla de Ituzaingó, que es una derrota para la fuerza del emperador portugués. Gana Carlos María de Alvear. Toma a 150 prisioneros. Uno de los 150 prisioneros es August Sigmund Bullrich. O sea que el tipo llega en Cánaca en 1827. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿qué es Tornelio, qué es Ercolini? Lo sacaron. Porque el tipo estaba en Cánaca y salió. Salió, siguió viviendo. Se ve que le daba por la cosa sexual, tuvo 10 hijos. Entre ellos, el tipo que es el paladín de la familia de la fortuna, que era Adolfo Bullrich. Uno de los 10 hijos. ¿Qué hace Adolfo Bullrich? En 1867 el tipo funda la Casa de Remates, que todavía hoy está ahí. Funda la Casa de Remates y acá viene la clave. En 1869 se enrola en la masonería. ¿Quiénes eran masones? Sarmiento, Mitre, Roca, hasta Urquiza era mason. Sí, había muchos. Entonces, parece el nombre de una tribu, pero uno empieza a pelechar. Y es primero presidente del banco hipotecario, juez de paz, y luego intendente municipal. Y el dueño de lo que hoy es el patio Bullrich, que era el salón de remates de ganado y caballos. Ahora, ¿dónde hace la guita? Cuando Roca se mastica todo a la indiada, ¿quién remata y adjudica las tierras? Bullrich. Adolfo Bullrich. O sea que la historia... Él era el que repartía. La historia con los mapuches de los Bullrich viene de 1869, de 1879, ¿te das cuenta? Y ahí el tipo hace una fortuna, hace una fortuna. Y además, fíjate lo que significa esto. Su nombre lo lleva una avenida de cuatro cuadras, que es el símbolo de la oligarquía. Porque une al choque y club en el hipódromo de Palermo y a la sociedad rural. ¿A vos te parece un mejor homenaje para este tipo? Es como decía Manolo de Mafalda, nadie amasa una fortuna sin hacer harina de los demás. Claro, exactamente. Bueno, entonces, así comienza toda la fortuna y el supuesto prestigio de esta familia. Después termina arrebatando caballos de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si vamos a hablar de invasiones y de atacar a los argentinos, este tipo fue, encima, como bien dijiste vos, como mercenario. No era que defendía una parada patriótico nacional. No, no, era al mejor postor. Claro. Si le pagaba malo de este lado, jugaba para esto. Claro. Y curiosamente Argentina, si las tropas de Alvear vencen a las tropas portuguesas brasileñas, pero resulta que luego en las gestiones diplomáticas se mastican, todo era por Uruguay. La idea era quedarse con Uruguay. Y resulta que en la negociación diplomática, con gran intervención de Inglaterra que es mediador, se quedan con Uruguay. Es que todos jugaban para los ingleses. Yo creí que en ese momento el que había transado era Rivadavia todavía. No, 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 era Dorrego. En 1828, cuando se hace este acuerdo tramposo para nosotros, el director que gobernaba era Dorrego. Y el tipo que, el inglés que fue clave en la negociación, era un tal John Ponsonby, del cual no se habla mucho. Siempre se habla de Baring Brothers, que se lo cuento, pero ese tipo fue el que dijo, Uruguay es una cuña, es la entrada al Plata y la entrada a Sudamérica. Así que tenemos que quedarnos con eso. Ya lo habían visto en aquella época. Militarmente habían perdido, diplomáticamente... Habían ganado. Habían ganado. Así que es Lord Ponsonby. Lord John Ponsonby. No se lo menciona mucho, pero fue artífice de esa negociación y se quedaron con Uruguay. Si hay dos minutos, ¿puedo contar dos cositas de Uruguay? Bueno, chiquita, dijo Martín. Bueno, chiquita. Yo estuve viendo una gente amiga en Uruguay que se llama San José de Mayo. Sí. Y ahí... Pueblito chiquito. Chiquito. Ahí aparecen cosas increíbles. Por ejemplo, hay una murga de un anarquista que se llama Gaspar y se llama Murga Anarca. Entonces, en este momento, anarco nadie dice, narco se dice. Sí. Entonces, Murga Anarca suena como que se dan con un saque. El tipo, un personaje increíble. Entonces, cuando yo lo salude, le comento que soy argentino y dice esta locura. Dice, ustedes lo tienen mal clasificado a Macri. ¿Por qué? Dice, y no vieron que él dice, insiste siempre, yo voy a hacer lo mismo, pero más rápido. Sí. Dice, esa es una confesión de que el tipo está... Él con el problema de la eyaculación precoz. Es increíble, esta joven. Última de San José de Mayo. Paso por una peluquería, pizarrón, y dice, corte, 100 pesos. Jubilados, 80 pesos. Poco pelo, 60 pesos. No es genial. No es genial. Yo, a mí no me cobra directamente. A mí tampoco, gracias. Poco pelo, la modestia, la modestia urbana. Escuchábamos al escritor y periodista Luis Soto, una maravilla. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo, en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.